Diego Coca llegó a su tercer partido consecutivo sin perder, y tras dos empates, por fin sabe lo que es saborear un triunfo en el Guardianes 2021 al vencer por 1-0 al Pachuca. El técnico del Atlas no ocultó la alegría que le causó haber conseguido la primera victoria del torneo, sin embargo sabe que deben mejorar porque aún no han ganado nada. Pachuca tiene buenos jugadores, bien dirigido, y ganar en esta cancha para nosotros y en la historia siempre fue muy difícil, pero estoy contento por los muchachos. Claro que hay muchas cosas por mejorar, dijo el timonel rojinegro.